La reunión es finita. Nos vemos domingo. Gracias. A domingo. Gracias. 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 A domingo. Chao. Chao, gracias. Chao, domingo. Chao. Jefe, usted pierde el control muy rápido. ¿Cómo nos llevará a cenar? No podrá engañarlos. Ella no le va a hacer caso. Sin ir más lejos, ayer le disparó. Va a cooperar. Solo dale tiempo hasta mañana. ¿Cómo? Confía en mí. Jefe, ¿se da cuenta de lo que está diciendo? Es una locura. Deva mañana le dirá a todo el mundo que va a comenzar a trabajar para Gulseman. Ya lo verás. ¿Y si no lo hace? Entonces la dejaré ir. Su madre se la llevará. ¿De quién es esta habitación? De Gulseman. ¿Por qué me traes a este lugar? Te quedarás aquí hasta que se recupere. Tú eres su enfermera. No lo creo. No seguiré cuidando a ese cerdo. ¿Qué piensas hacer al respecto? Te dije que es imposible escapar. Solo haz lo que él te ordena. Te dejo. Ponte cómoda. ¿Está bien? Voy a intentar hacer lo que él me pide. Pero tengo que pedirte un favor. Parece que eres una buena persona. O al menos eso quiero creer. Sí, creo serlo. Mi hermana debe estar preocupada por mí. La conozco. Debe estar desesperada. Puedo usar su teléfono para que sepa que estoy fuera de peligro. Y me gustaría preguntarle por mi padre. No puedo. Se lo ruego. Por favor, estoy muy preocupada por él. Necesito saber cómo está. No es posible. Llamaré al hospital y averiguaré cómo está. Pero si Dulce mal se entera, no podré volver a acercarme a ti nunca. ¿Comprendes? Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Algunos abandonan porque no tienen corazón. No les importa ni siquiera dejar a sus hijos. Disculpe, no lo entiendo. Ve a la carnicería. Consigue unas buenas costillas, las más frescas. Yo mismo las voy a cortar. ¿Carne de cordero? Deba no puede comer huevos. ¿Cómo lo iba a saber? Bien, lo haré, pero debo decirle algo. ¿Qué quieres decirme? ¿Cómo se llama? Ah, Armagan y su hermana están en la puerta. ¿Qué debemos hacer? Llama a los guardias. Estaré ahí en diez minutos. Ahora escucha con atención. Buenos días. Sí, llamo para averiguar por el estado del señor Halil Ibrahim. Por supuesto. Lo revisaré. Por favor, espere. Muy bien, la espero. Y no hagas preguntas. Señora. Que lleguen en diez minutos. De acuerdo, jefe. Gulendam Sahin. ¿Quién es Gulendam? ¿Qué me importa? Me da igual. ¿Qué me importa? No pienso ir. Bueno, bueno, voy. Sí, voy. Anda. ¿A dónde vamos? ¿Por qué me traes a este lugar? ¿Me vas a lanzar otra vez? ¿Vas a dispararme? ¿Por qué lo haría? Porque eres un enfermo mental. Tómala. Ten. Si quieres defenderte, tienes que aprender a disparar. Ven. Primera regla. Postura. Pies separados a la altura de los hombros. Hazlo. Segunda regla. Sujeta bien el arma. Si disparas con la mano derecha, apoyarás con la izquierda. Firme. No puedes disparar con una mano. Sujétala bien. Y lentamente... la cargas. No tengas miedo. Tienes que relajarte. Tú la controlas. Tú controlas la pistola. Pon el dedo en el gatillo. Con calma y despacio. Suelta la tensión. Suelta la tensión. Piensa en tus enemigos. En alguien que odies. Están justo ahí. Apunta. Aprieta el gatillo. ¿Eso fue un disparo? Están entrenando. Tranquila. Es del hospital. ¿Hola? Dígame. Sí, sí, está bien. Voy ahora mismo. Gracias al cielo. Papá por fin abrió los ojos. Dijo que quería ver a su hija. Oh, qué alivio. ¿Qué hacemos? ¿Qué más? Debes irte. Pero, Deba... Hablaré con ella. Iré a verte. ¿No confías en mí? Ay, no digas tonterías. Pero no quiero dejarte solo con esa gente. Tranquila. No me van a hacer nada malo. Confía en mí. Ya vete. ¿Quieres que te ayude? Yo puedo solo. ¿Lo hiciste bien? Ahora lo haré sola. Otra regla. El arma siempre apunta hacia abajo. Inténtalo de nuevo. No olvides tomar la pistola con fuerza. La señorita Deba se encuentra en clase de tiros. No puede recibirte ahora. Mira. Le di justo en el centro. Soy muy buena. Estupendo. El primer intento. Como sea, quiero hablar ahora con Gülsemal. Tenemos que esperar a que termine. Ya tuve suficiente. ¿Necesitas que te ayude? Ya te dije que no. Yo puedo solo. Te felicito. Pies separados. La tomo con fuerza. La pistola está en mis manos y tengo el control. Ante mí, tengo a mi enemigo. No tengo miedo. Iré a ver a mi padre. No puedes. Voy a disparar. Lo hiciste ayer, pero aún así no pudiste escapar. ¿Sabes que si me vuelves a disparar, me vas a matar? Quiero que hagas algo por mí a cambio de lo que te acabo de enseñar. Me estás pidiendo un favor. ¿No oíste que voy a dispararte? Si quisieras hacerlo, ya habrías apretado el gatillo hace mucho rato. Un paso atrás.